Tadej dijo ayer, yo creo que fue desafortunado, que era su amiga y que era un muy buen tipo. No lo es, no es buen tipo, es una estelarina, Berta Xochitl Galvez Luis. Y entonces, bueno, pues ya se dio cuenta Tadej que ni es su amiga ni es buena persona, porque ya comedidamente le pidió que retirara la propaganda, el uso del logotipo del INE, y no lo hizo. No lo hizo hasta que hoy presioné en serio, planteando que debería procederse penalmente. Pues no, yo, ¿yo qué? No, no. O sea, yo insisto, uso el logotipo del PRD y digo que es una sugerencia a la militancia, a la dirección del PRD para su militancia, que apoyen a Claudia C. M. Pardo. O uso el logotipo del PRI o del PAN, pues al fin que son del pueblo, ¿no? O sea, son, es gravísimo. No hay un precedente así en la historia electoral del país. Nadie se había atrevido a tanto. Nadie se había atrevido a tanto. Bueno, a ver, aquí hay documentación electoral que nos dio el INE, en una carpeta, no están sueltos. Ahí está el logotipo. ¿Lo puede usar cualquiera? Según CRIL, porque es una institución pública. Pues no, pues no. Es el INE el único que puede. Fíjense cómo son. Ayer metimos un recurso para que investigaran a Berta, Claudia, Víctor Solchil, Galvez Ruiz, por inducción al voto. Hoy ya nos respondieron. Hoy ya nos respondieron desechando el recurso. Vamos a ir al tribunal. Porque dicen que ella nada más le pide a los empresarios que convenzan a sus trabajadores. O sea, ni modo que diga, obliguen a los trabajadores. Pues ni modo que diga eso. Eso no lo va a decir.